Bueno, secretos no he tenido, he tenido una actitud, un deseo de vivir conforme mis creencias y entonces he sido amigo del ejercicio, alejado de los vicios y confiado en la protección del Señor. Hombre, a veces he pensado, ahora cumplo este año 96 y me faltan cuatro para los 100 y la verdad es que me gustaría llegar a los 100. Vengo de un cantón donde los centenarios abundan, como haciéndole verdad al adagio de que en Atenas el mejor clima ha permitido que muchos coterráneos lleguen a los 100 años. La Liga surgió en junio de 1919 y yo nací en agosto de 1919. Diario de Costa Rica también nació en 1919 y otras instituciones del país en ese año difícil porque fue el último año de la tiranía de los Tinoco.